Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña, sabidota Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera Malagueña, sabidosa Y decirte, niña hermosa Eres linda No hay hechicera, eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, sin a cambio de mi pobreza Malagueña, sabidosa Besar tus labios, quisiera Besar tus labios, quisiera Malagueña, sabidosa Y decirte, niña hermosa Eres linda Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.